¿Qué es la filosofía materialista de la música? Siguiendo con las lecciones del apartado de la Fundación Gustavo Bueno dedicado a la filosofía materialista de la música, pues vamos a seguir contestando preguntas que nos han realizado en este tiempo. Hoy nos dedicaremos a contestar a Javier García Monsalve. Nos dice, ¿estaría bien una explicación de la relación entre núcleo y sustantividad? ¿Puede ser sustantiva la música que no tiene los tres ejes del núcleo? Bien, esto es una pregunta que es muy interesante. Lo único que ocurre es que primero tenemos que definir los planos de análisis. Un plano tiene que ver con la sustantividad y la otra tiene que ver con la esencia de la música. Es decir, esos dos planos son inseparables, pero son disociables. Es decir, cuando hablamos de la esencia de la música, hablamos del núcleo que tiene que ver con el volumen tridimensional, hablamos del cuerpo que precisamente tiene que ver con todos estos instrumentos que han ido construyéndose a lo largo de la historia y con precisamente con las marcas, los grafos de estas distinciones diaméricas, de alturas, de duraciones y de distintas tesituras y ámbitos de la materia tonal de cada instrumento, etcétera, y de cada registro de la voz. Y estas marcas han ido sosteniéndose sobre una serie de identidades que se han presentado como una especie de sistemas musicales sobre los cuales se ha ido construyendo la obra, como puedan ser los tetracordos, los tetracordos griego y eclesiástico que formaban los modos. Después, estos serían todo marcas, la ampliación de este tetracordo en dos tetracordos que formaban la escala diatónica de siete sonidos y después esa ampliación de siete a siete más cinco era primero, pero después ya la escala de doce sonidos que precisamente daba pie a esa ampliación del diatonismo y a esa ampliación de la gama de modulaciones. Claro, esto tiene que ver entre marca y flujo, es decir, que en el flujo siempre han habido diatonismos, cromatismos y en armonías en todos los géneros del curso porque esto se construía sobre las transformaciones y las diferencias heterogéneas de la materia tonal que se daba sobre estas identidades. Pero estas identidades iban fragmentándose en el curso, en estas grandes tres fases que hemos podido establecer. Claro, esto sería en cuanto a la relación entre núcleo, cuerpo y curso, pero cuando nos preguntan sobre la relación entre el núcleo y la sustantividad, claro, la sustantividad volvemos a recordar que tiene que ver con la idea de sustancialidad actualista. Y entonces, esto ya tiene que ver con la obra de arte en sí que estamos sustantivando, es decir, el compuesto que en acto estamos sustantivando a partir de esas invariables que pueden ser escalas, tonalidades, arpegios, partituras, instrumentos, etc. Estas invariables que precisamente a través de las operaciones en acto van constituyendo los compuestos, que son transformaciones que se van dando en el espacio acústico en acto cuando se está componiendo con sonidos la propia obra. Entonces, a la pregunta de si puede ser sustantiva una música sin los tres ejes, aquí hay un entrecruzamiento entre la esencia de la música y la sustantividad de la obra sustantiva musical. Pero aquí hay que ir con mucho cuidado. Vamos a ver, recordemos que el propio Bueno, en la fe del ateo, nos dice que la sustantividad se da en esa plataforma del eje radial del espacio antropológico y entonces esa perspectiva radial tiene como perspectiva análoga, como analogía, la segregación que se da en las ciencias en estado alfa. Es decir, esta segregación de los sujetos operatorios donde precisamente las operaciones son neutralizadas y entonces quedan las propias verdades científicas, las identidades sintéticas, o en el caso del arte, queda la propia sustancialidad de los compuestos. Ahora bien, lo importante es ver que esta significación sustantiva de las obras de arte, como el materialismo filosófico niega la obra de arte total, es decir, la obra de arte no se puede ver desde una perspectiva plotiniana, donde el arte sea, digamos, el género total y dependiendo de las características específicas de cada arte, se irían viendo distintas especies que vendrían de este género que envolvería toda la obra de arte en una unidad total, como esto lo negamos, precisamente, es decir, habría que ver cada caso en cada campo categorial artístico, cada campo categorial artístico. Entonces, en el campo categorial de la música, en el campo categorial artístico de la música, que no tendría un cierre, no se podía obtener un cierre, habrían cierres fenoménicos que irían, digamos, suscritos o circunscritos a las obras de arte que se dieran en acto a partir de estas invariables y de estas transformaciones. Ahora bien, como el campo tiene su esencia y en la esencia, el núcleo, es este volumen tridimensional, ¿cuál sería la problemática? Pues el propio bueno, pues, por ejemplo, pone de ejemplo de segregación del sujeto operatorio en música el ejemplo del disco, como un ejemplo límite. Y es verdad. En un disco, por ejemplo, si nosotros escuchamos a un disco de Chele Vidaque, por ejemplo, que ahí las operaciones, digamos, del ingeniero de sonidos eran mínimas porque eran grabaciones en directo, grabaciones en directo, por lo tanto, no habían cortas y pega de frecuencias que se hicieran en el ordenador, etc., sino que es el propio compuesto que se da en acto, que está grabado, y al estar grabado, pues, claro, el Chele Vidaque y la orquesta desaparecen, los sujetos operatorios desaparecen y se da una neutralización, se da una segregación de estos sujetos operatorios. Y entonces, lo único que queda a través del aparato de sonido es esta materia sonora, este volumen sonoro. Ahora bien, en esta grabación se pierde la tridimensionalidad del espacio acústico. Ese es el problema. Y entonces, al perderse las cualidades y los componentes del eje Z, pues, sufren una modificación, sufren una mutilación de partes, y en esta mutilación de partes, ya no podemos apreciar la obra de arte sustantiva musical, aunque siguen habiendo tres ejes, pero como uno de ellos, pues, no está tal y como fue presentado en las operaciones en acto, pues, en las operaciones en acto del receptor que está escuchando la grabación, ya están, digamos, constituidas desde un espacio acústico diferente, que además tiene la peculiaridad de que dependiendo de la calidad del aparato donde está escuchándolo y de la acústica del sitio donde está escuchándolo, ya está dependiendo de esas características espaciales y ya está dependiendo de la propia construcción sustantiva que está haciendo el propio receptor que está escuchando esa propia grabación. Por lo tanto, para poder sustantivarlo, tendría que tener en cuenta estas modificaciones y recomponer estas invariables desde esta, digamos, desde esta menguación o mutilación de componentes del ejeceta. Por lo tanto, no podríamos llegar nunca al mismo grado de fineza que se pudiera escuchar cuando las cuerdas y los tubos estuvieran en el espacio acústico en acto, en el espacio acústico del mismo, es decir, en el mismo espacio acústico en el cual el agente y el receptor están uno componiendo en acto la música y el otro componiéndola en acto a partir de la escucha. ¿Se podría llegar a algún grado de sustantividad? Sin duda, sin duda, siempre y cuando las operaciones del ingeniero de sonido no actúen de manera decisiva o el aparato o la acústica de donde se está escuchando no modifique de manera esencial las propias conexiones de los armónicos que van sonando. Pero insistimos que habría una corteza sustantiva si fuera una grabación en directo, pero no se daría la sustantividad. Sería como una especie de litografía, una especie de reproducción de las meninas. Sería como tener una reproducción comprada de las meninas y tenerla en casa y decir pues tengo aquí las meninas. Pues no son las meninas, es decir, no podría darse el mismo grado de apreciación de las peculiaridades sobre la obra de arte, sobre la invariable del cuadro como si fueras al prado a apreciarla en directo. Aunque pudieras ver unas peculiaridades morfológicas digamos de ciertos isomorfismos pero no sería lo mismo. Por lo tanto a la pregunta de la relación entre este núcleo del volumen tridimensional y de la sustantividad lo que nos ocurriría decir es que si bien el eje Z va construyéndose a partir de las características del espacio acústico en el cual se está produciendo el sonido si bien pueden haber espacios acústicos y cambios en la fisonomía de los propios instrumentos que van retransformando y rompiendo las peculiaridades originales del núcleo como pudieran ser el núcleo al principio de una cuerda o de la propia voz cuando está emitiendo diferencias sonoras etcétera pero siempre y cuando este núcleo no se rompa no se rompa y se convierta en un eje bidimensional pues siempre podría reconstruirse cierta sustantividad musical si bien nunca podría haber una sustancialidad actualista de una obra de arte musical en sentido sustantivo es decir en sentido de segregación de las operaciones como cuando se está escuchando en directo sobre un escenario y sobre un espacio acústico donde los armónicos están juntándose separándose y conectándose y relacionándose tal cual suenan en esta conjugación entre espacio y tiempo en referencia a los propios instrumentos a los propios músicos y a la propia emisión y difusión de la materia tonal que va construyendo la propia significación sustantiva de la obra de la obra en la obra en la obra en la obra en la obra ¡Gracias!